Luego de probar el yogurt bebible Bells sabor a fresa, surge una pregunta. ¿Cómo un yogurt tan rico tiene tan buen precio? ¿Las hijas del dueño deben amar el yogurt de desayuno? ¿O seguro sus vacas solo se alimentan de fresas? Bueno, mientras lo averiguas, ¿por qué no seguir disfrutando? Bells, productos que te hacen cerrar los ojos y que puedes comprar a ojos cerrados. De venta exclusiva en Plaza Bea, Vivanda Más y Egonomax.